bienvenidos compañeros acá estamos una vez más flotando en el lago roco muy aconsejable tienen el vídeo de cómo llegar hasta acá una de las entradas porque hay otra por atrás del dhl siempre respetando el lugar bueno que les quería decir algo y muchas gracias por el apoyo estamos llegando a los mil suscriptores evidentemente estas cosas no se pueden si si no están ustedes les agradezco y bueno vamos a seguir metiendo fuerza que podemos llegar a muchos más vamos a difundir un poco lo que es la pesca en el uruguay en lugares de pesca compartir la pesca divertirnos y aprender juntos muy importante así que nada los dejo con este vídeo espero que se diviertan y les cuento en esta edición trajimos a marcelo que está allá vamos a divertirnos juntos con él ya tuvo está tirando señuelos yo vine por el sábado y creo que saco sábado seguro quiero pelearlo desde arriba y sacarlo esperemos que es que se pueda él está tirando señorito ya sacó una tararira y bueno hacía mucho que no sacaba tarariras y pudo comprar el kayak ayer hoy ya está flotando una cosa de loco así que bueno nada vamos a acompañarlo este día y que disfruten este vídeo está filmando bueno si yo te digo que se efectivo señor y no es grande esta no es grande salió la foto de eso salió filmado no es así la bicha avanza está estoy filmando él no me abre la boca ah ¡Ay! Tengo que quitarme ya. ¡No me deja meter el huevo! Ahí está, ya está. Ahí ya tengo fin. Bueno, Marce. Vamos a pescar. ¿Cuántos años no pescaste de realidad? 15 años. Bueno, vamos arriba. Salió la primera. ¿Qué quilombo? Tengo unos. Están muchos. Ahora trata de sacar el señor. Dejá de apretar. O sea que solo no puedo venir. Si traes las cosas, sí. Hay que hacer esto. Pesca guiada. Guía de pesca. Aguantá, aguantá. Levanté la cañita. Levanté. Toma. Tu tararira. Tirar el agua. Toma, tira suelto ahí. No seas hijo de puta. Ahora que estoy complicado. Va para el agua la nena. Bueno. Bien. Muy bien. Vamos a salir la señora. La señora. No me la tararía. Bueno. Voy a aprovechar el muelle. Y... Voy a comentar algo sobre el lado oeste. Marce, ¿vas a salir en escena? No, no. No, te pregunto. Y vení. Acá estoy rodeado de araña. Bueno, como les decía. Detalle de este lago. Lago de Rocco. Es que van a tirar señuelos acá. Traigan señuelos que... Que anden al metro y medio. Dos metros de profundidad. Porque es de donde lo estamos sacando. Siempre, siempre, siempre. A no ser alguna que ande en la orillita. Bien. Bien en la orillita. Pero ahí con un popper se soluciona la cosa. Normalmente estas son superficie. Digo superficie. Señuelos de profundidad que estamos usando. Bajan al metro y medio. Dos metros. Y tenemos buena efectividad con eso. En este momento... Marcelo está usando un Sena. Que si viene para acá. Que ahí viene. Téngale paciencia. Primer día en el kayak. Ahí viene maniobrando. Vení, vení más. Vamos a mostrar el señuelo. Ya viene. Te voy a chocar. Ya, yo te agarro. Necesito que venga el señuelo nomás. Después lo demás... Agarrate acá primero. Bueno, acá. Miren como está. Lo tengo bastante castigado. Este es un señuelo de Sena. No... No me acuerdo el nombre del modelo. Pero bueno. Este es el que está funcionando más acá. Ya ven. Como está. Está bastante bordisqueado. Así que... ¿Cómo funciona Marcelo? Te cae. Vení para acá. Lástima que yo no saco una mierda. Ya pelé este uno. O no. Así que no pelé este ya uno. Sí. Vení para acá. A ver. Acá sale. En ese señuelo. ¿Cómo funciona? Te cabe. Sí. Para estar aprendiendo aparte. Te cabe. Te gusta este lago. Divino. Está buenísimo. Que tiene todo, ¿no? Todo. Está impecable. Tiene sombra. Vientito. Sol. Todo. Es un plato. Está divino. ¿No? Comodazo. Muy buen. Muy recomendable. Y por sobre todo. Cuidarlo. Obvio. Comportarse. Comportarse. Cuidarlo. Bueno. Vamos a ir pegando. Vamos arriba. Vamos a ir dando. A la madre. Vamos a ir. Sí, la mamá. A la mamá. Ah, retobada. Retobada. En serio. Ah, sí. Se retobó. Ahí tenés el hielo que no quería. Lo traje distinto. Ahí sub, ahí sub. Ahí baja, ahí baja. Ah, ya que la tengo prendida la voy a disfrutar. No olvidate. Este es como lo quiere escupir, ¿no? Sí. Ahí. Ahí yo le aflojé un poco a la estrella, eh. Si quiere llevarse de línea que se lleve. Pero se va a ir hasta cierto punto y la voy a traer de nuevo. Estás he tomando bueno Justo. Ya. Pero te tenía abierto. No, pero uno. O sea, que la gente se saque de una de las llamillas que me tiró de bajar. No te supo. 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 Esta zona está buena Bueno, funciona el invento Ah, pues prendió abajo Claro, prendió en el anzuelo simple La idea era que el triple no la lastime Al menos que no se lastime tanto Porque con el simple se lastima Pero no como el triple Más o menos como la de hoy Sí, tan chiquita hoy A ver si me abre la boca Más fácil mayorato y chiquita Dale, mami Dale ¿Qué hace Marcia? Para el remedio no puedo salir Ay, yo me enganche acá también No puedo salir No puedo salir Bueno, libre el anzuelo ¿Qué hace Marcia? ¿Qué hace Marcia? ¿Qué hace Marcia? No sé para qué usas el chaleco Vos, lo que sí te voy a decir no haces pie No, no haces pie, pasando acá ya no haces pie Hijo de puta, me va a agarrar, me va a salir ¿Cómo es que está contaminado esto? Bueno, así se rescatan dos kayaks Mirá como es nada, boludo Esto no tiene que venga con los dos Pero te manejás bien Uno era podrido que estaba, que sale bien Vos, ¿sabés qué? Los voy a empujar de gusto Para verte nadar Ya ahí se haces pie